Vamos a ver el opening, como estará visualmente Me gusta Un, uh, uh, uh O sea, visual, visual, visualmente De buenas a primeras, es tan lindo Ya son, estos son nuevos personajes Me gusta el diseño, o sea, me gusta el estilo de animación que tiene Oh, ojo, ojo, el Year 5 Ay, mira como está animado, está precioso Visualmente está precioso A ver, y la canción si es como Que te da buenos ánimos Te genera esta positividad Uh, todos los disfraces de Luffy Qué hermoso, qué hermoso Vamos, visualmente es una pasada Visualmente es una joya Oh, uh, Luffy contra Rob Luffy Qué, 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 qué Uh, 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 la animación, amigo Me va por la animación, me loco Por la animación, me loco Wow, 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 ¿qué está pasando? Qué hermoso, me gusta la animación Me gusta este estilo tan simple Pero que animación te, te, te aporta muchísimo Joya, 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 visual, el opening La canción también está chévere, está nice Pero no es como la anterior, la anterior tenía esas, esas vibes de, de, de levantarte de la silla Y hacer que tú bailes, de mover los hombros Hacer que mueva la cabeza Pero, como les digo, no está mal No está mal Me ha gustado y le voy a poner un 8.5 de 10 a este opening Y qué tal será el ending Lo veremos al final Ya saben, como siempre Manita arriba Y tu suscripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!